Bueno, en Noticias 10 siempre tocamos temas importantes y sensibles y es que nosotros hemos querido darle seguimiento a un tema que hemos visto por medios nacionales, pero que también desde aquí, desde el municipio, se está haciendo un trabajo. Hay que destacar que desde la UAU con jóvenes estudiantes que han venido a hacer prácticas y que quieren hacer una labor social. Pero para que podamos hablar un poquito más a fondo sobre lo que están desempeñando estos muchachos, pues tenemos aquí a Daniel y también tengo a Óscar, quienes son las personas aquí encargadas desde la UAU de realizar un estudio que creo que no se ha hecho en Swatch, algo que tiene que ver con memoria, recobrar la memoria, pero con el tema de víctimas. Óscar, cuéntenos de qué se trata. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es como ya es Óscar. En este caso, pues lo que estamos tratando de hacer desde lo que es el Centro de Memoria Histórica con la UAU y la Universidad Externado de Colombia, estamos tratando de hacer un proceso de integración bajo la población víctima en la construcción de una identidad, recobrando los procesos de memoria, quienes son un pasado que tienen latente y la vivencia cotidiana en su presente. Obviamente, obviamente, se tienen en cuenta aspectos como son los cambios dentro del desplazamiento a lo que tienen que vivir, pues en este caso el municipio de Soacha, sus cambios de vida, sus cambios de territorio, todos esos procesos que también afectan de una manera negativa, son desplazados y son parte del conflicto armado, son forzados a cambiar de una vida. Es cambiar también por parte de la población desplazada y lo que nosotros nos estamos encargando, un poquito dentro de la población, como lo que es la población de Soacha, como tal en este caso la población raizal, lo llamamos la población raizal en estos momentos, los procesos que tienen acerca de los prejuicios de la población víctima. Bueno, Daniel, si lo centramos un poquito a lo coloquial, a que la gente de pronto entienda un poco más este proceso que ustedes realizan, ¿qué es lo que ustedes han encontrado?, ¿de dónde parten ustedes para realizar los estudios? Bueno, nosotros con el convenio que existe con la universidad, comenzamos a investigar un poco, viendo que es con el Centro de Memoria Histórico, se encontraron diferentes problemáticas, que no hay unidad, que tiene que haber una articulación de las mesas, que la administración está brindándoles esa ayuda, queremos que por medio de esta unidad, por medio de esta visibilización, que es lo que nosotros queremos partir para que las personas puedan ser escuchadas, puedan ser vistas, que el pueblo colombiano pueda saber lo que ha sucedido y que cree una memoria y que con esa memoria haya una identidad, y es que el pueblo colombiano no puede seguir en esto, de aceptar como estos procesos de discriminación y de violencia que han habido contra las personas, sino de una manera que sea consciente y visible para la sociedad colombiana. ¿Cuándo se considera una persona víctima? Una persona es víctima cuando hace algo sobre su fuerza, o sea, que no está de acuerdo con hacer algo, en este caso, digamos, ellos fueron desplazados de forma violenta, pero existen muchos tipos de violencia, entonces, digamos, podemos hablar de violencia simbólica, violencia física, simplemente violencia de género, que una persona estaba acosando a otra persona, en el caso de los hombres y a las mujeres, siendo casos más específicos, entonces, pues son víctimas en la medida de que son cosas que están haciendo sobre su persona, oprimiendo a la persona. Bueno, Oscar, usted de pronto ha tenido ya un proceso aquí, en el municipio de Soacha, de pronto han estudiado un poco, han tratado de ir a fondo con lo que está sucediendo con el tema de víctimas, ¿qué se puede evidenciar? Bueno, primero, se evidencia que en Soacha es uno de los municipios con la mayor cantidad, básicamente hablando de retentiva de población víctima de población desplazada a nivel nacional, si en este caso, pues, dentro de lo que tenemos en conocimiento con la PAD, que en este caso se tiene que la población víctima alcanza hasta un 79% de población, eso nos da a entender que en Soacha se está viviendo un proceso crítico y delicado dentro de lo que es la violencia en el marco del conflicto armado, se están viniendo con la próxima, bueno, son muchas las cantidades de familias que están llegando por semanas, es lo que se está evidenciando, que ya dentro de los puntos como es el agua o se les sale de las manos, también muchos procesos que se tienen como lo que es la evidencia, orientación, políticas hasta las mismas políticas de inclusión, entonces lo que se está tratando de hacer, en este caso nosotros entramos a colación, es alternar un poco los procesos de integración que se tiene en la población víctima, entonces estamos, o sea, dentro de lo que se evidencia, estamos tratando de hacer procesos alternativos, con arte, toma de espacios institucionales como son universidades, colegios, como para, en palabras de los mismos actores, en este caso la población víctima, deben entender a la gente cuál es su realidad, porque eso es una de las cosas que hay que mostrar antes de decirle a la gente que hay una población víctima, acá se evidencia que hay una realidad, pero dentro de esa realidad hay que evidenciar y mostrar a la gente el trasfondo de esa realidad, que si son víctimas porque es producto de un conflicto, pero bajo qué marco de ese conflicto, cuáles son los intereses y cuáles son los procesos que van allá para que haya esta consecuencia de que haya una población desplazada. ¿Qué trabajo dejan ustedes cuando se vayan? Bueno, dentro de los proyectos que estamos haciendo, esto ya es en parte al convenio directamente con la universidad, se está haciendo en los procesos de la memoria histórica varias cosas. Primero, uno de los legados es dejar un concepto que se ha logrado determinar que se llama la arteterapia, que es en conjunto con nosotros somos sociólogos, pero con el convenio de trabajo social de nuestra misma universidad. La arteterapia es una forma alternativa que tiene en la ley dentro de los procesos psicosociales de integrar de alguna manera a la población víctima, pero desde otras alternativas, como reunirse dentro de las mismas personas, procesos de reconocimiento entre sí, hacer tejidos, como varias actividades que den de pronto otro marco del desahogo de la misma población y empezar un reconocimiento en sí sobre quiénes son ellos. Otro punto que se está tratando de llevar a cabo, ya tuvimos un primer indicio que fue en la universidad de Cernado, llevar a las mesas líderes, hacer un conversatorio y una mesa redonda con el estudiantado y algunos docentes sobre cuál es la realidad y qué es lo que se ha venido trabajando entre ellos, cuáles son las exigencias que tienen, cuál es la realidad y la problemática que viven cotidianamente. Entonces, mostrar a nivel, o sea, como encarar con la sociedad civil un poco las problemáticas que tienen, también ese prejuicio que tiene mucha gente, en este caso sobre ver a las víctimas como indigentes, o sea, que se quita todo ese proceso, ver que la población víctima tenía sus cosas, sus tierras, en realidad pues no eran pobres, pues fueron empobrecidos bajo un marco de conflictos. Y el otro legado que esperamos dejar es intentar hacer la creación y consolidación de una escuela-taller de autoformación y capacitación por parte de la misma población víctima. Esos serían como de los grandes legados que se han tenido y se esperan tener y llevar a cabo.